En una entrevista exclusiva a nuestro medio TAS Noticias, el actual concejal de Yanquiwe, Richard Barría, considerado uno de los más queridos en la comuna y donde estudios de opinión realizados le otorgaban hasta un 35% de los votos en su reelección, este jueves 28 de julio ha decidido dar un paso al costado, no inscribiendo su candidatura para las elecciones de la empresa concejal 2016 y distanciándose de posibles cargos públicos. El día domingo, a partir de muchas conversaciones, yo he determinado para este proceso electoral que se va a ir en octubre del 2016 no competir, principalmente porque considero que hay que empezar a hacer una política con nuevos actores y en ese sentido, efectivamente, en este periodo de concejal de ya ocho años, seguramente van a haber muchos que van a indicar de que el concejal Barría esto, que el concejal Barría esto otro. Y bueno, creo que en estos momentos uno tiene que dejar de lado las ansias de poder, tiene que dejar de lado proyectos, digamos, personales y tiene que incorporarse a proyectos colectivos. Y en esos proyectos colectivos, la decisión de no ir de candidato a concejal en octubre del 2016 pasa principalmente por darle la oportunidad a que nuevas personas, que nuevos liderazgos y que en definitiva ciudadanos a los cuales no se les tenga que decir nada respecto a lo que se hizo anteriormente, que lleguen a trabajar, digamos, de la manera más limpia y tranquila del municipio. Creo que la oportunidad para que eso se suceda, si yo puedo ayudar en eso, quiero dar este gesto en decir que yo como representante de la antigua política, daré un paso al lado para que nuevos liderazgos, nuevas personas, nuevos líderes puedan conducir esta comunidad. Yo no me voy de Yanquibu, me quiero en Yanquibu, seguiré trabajando, me encanta el trabajo que desarrollo, si es que es desde el municipio o si es que es fuera de Yanquibu, voy a seguirlo desarrollando, yo voy a seguir viviendo acá en Yanquibu y espero hacer un aporte desde donde esté al desarrollo de nuestra comuna. En definitiva, no iría a reelección usted de aconsejar. Modestia aparte, hay varios estudios de opinión que se han desarrollado en la comuna Yanquibu, no es por un problema de salir o no salir. Hay estudios que se han desarrollado donde dicen que yo saco el 15%, hay otros estudios que hablan de un 25% y hay algunos estudios un poco más favorables a mí donde hablan de hasta un 35% de los votos como concejal, lo que por cierto a mí me da una alegría y un orgullo enorme, pero vuelvo a repetir, yo creo que hoy día yo no voy de candidato a concejal en octubre del 2016 y apuesto a que haya un recambio en este nuevo consejo municipal, apuesto a que haya un cambio también en la alcaldía de Yanquibu y apuesto a que empecemos a trabajar sin odiosidades, sin venganza y en definitiva sin ansias de poder ilimitada para construir un Yanquibu que es el que todos queremos, que tenga un cariño de desarrollo y ese desarrollo llegue a cada uno de los vecinos de Yanquibu. Ya llegará el momento en el cual habrá que opinar respecto a los candidatos a concejales, que por cierto tengo muchos amigos, que también es un tema que me complica, tengo amigos que van desde revolución democrática hasta amplitud, por lo tanto conversaré con ellos y veremos de qué forma le puedo ayudar a cada uno de ellos, pero por de pronto era importante poder darla a conocer a través de estas cámaras a los vecinos de Yanquibu las razones por las cuales no voy y que tienen que ver principalmente porque yo no estoy dispuesto a ser monedita de cambio ni de negociación de nadie y que efectivamente yo estoy por un recambio en la política y que en definitiva los actores que corresponden asuman el liderazgo de este nuevo Yanquibu que queremos para el periodo 2016-2020. Cada uno de los actores políticos que hoy día están en el Consejo verán si van o no van. Son decisiones personales. Pero si queremos cambiar la forma de hacer política no podemos seguir desprestigiándonos entre nosotros mismos. En resumen con la conversación que hemos tenido don Richard y de acuerdo a los proyectos y planes que usted tiene de visión hacia la comuna, de los candidatos existentes hoy día alcalde para la comuna de Yanquibu, ¿cuál cree usted que se alinea más a las expectativas que usted tiene para la comuna? Yo creo que si queremos en definitiva cambiar la política y queremos cambiar el curso de la historia y nuestra comuna tenemos que empezar a actuar de manera seria. Y en ese sentido yo puedo tener mi visión respecto a lo que ha sido la gestión del alcalde actual. Puedo tener mi visión respecto a la función de la candidata a alcaldesa actual y puedo tener una visión y una opinión respecto a lo que ha sido el trabajo que tuvo el exalcalde que se abarga en su momento. No me mueve ningún problema personal con ellos, no tengo ningún problema personal con ellos, tengo un problema de una visión política distinta con ellos. Y en ese sentido desde ya hace bastantes semanas y meses hemos venido trabajando y colaborando en lo que pueda colaborarle en la candidatura de Luis Horóstica. Y considero que dentro de los candidatos que hoy día están para el 23 de octubre es el candidato que más me acomoda, el candidato que yo considero que tiene la capacidad técnica para poder sacar a Yankee Gua delante, que tiene la independencia política para sacar a Yankee Gua delante, que tiene la independencia económica para sacar a Yankee Gua delante, que tiene la capacidad de formar equipos para sacar a Yankee Gua delante, que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro para poder sacar a Yankee Gua delante y que en definitiva tiene la voluntad, las ganas, los deseos, el apoyo de sus amigos, de su familia y de sus adherentes para sacar a Yankigua adelante. Por lo tanto, entendiendo de que es una persona profesional, entendiendo de que es una persona con contacto, entendiendo de que es una persona que tiene las posibilidades de abrir muchas puertas a nivel comunal, regional y nacional, creo que en ese sentido contar con un profesional independiente en lo político y en lo financiero para poder liderar el desarrollo de la comunidad de Yankigua en el periodo 2016-2020, a mi no meca de duda, y tengo clarísimo que en definitiva el apoyo de mi parte para la elección del 23 de octubre tiene nombre y apellido, Luis Orostica Salinas. Yo creo que es quien mejor va a reflejar este nuevo Yankigua y Gremos con nuevos actores, con nuevos alcaldes, con nuevos concejales, con nuevos liderazgos y en definitiva las personas que hemos estado durante estos ocho años tendremos que dar un paso al lado, colaborar si es que se nos solicita que colaboremos, aportar si se nos pide que colaboremos y entender también de que esta elección no es de vida y muerte. Aquí cuando tenemos gente que trabaja en el departamento de salud, en el departamento de educación, en el mismo municipio, que libremente pueden tener una opción distinta, esa opción distinta para mí es respirable. Y no porque se apoye A, B o C personas, eso tiene que ser negativo. Aquí cada uno tiene que ejercer su derecho a poder definir. Y no porque A, B o C personas esté con otro candidato, esa persona se le tiene que tildar de traicionera o se me tiene que tildar con algún adjetivo que no corresponde. Aquí todos tenemos el derecho de poder optar. Yo en lo particular, hoy día opto por Luis Oróstica Salinas. Agradecido por la entrevista y por el tiempo dado. Sí, bueno, muchas gracias. Y para despedirme yo quiero enviar un saludo a todos los vecinos de Yankiva, de las distintas poblaciones, desde Villa Filipi, donde vive mi madre, pasando por los volcanes, Esperanza, Lamón, La Copa, La Empar, continuando con el sector centro y antiguo de nuestra comuna, yéndonos al Cisne, pasando por Pablo Neruda, Vista Hermosa, Las Américas, La Laguna, los sectores rurales como Los Pellines, Colegual, Loncotoro, Totoral, y otros que seguramente me quedan en el pintero. Y solamente agradecerle por el respaldo, el apoyo y el cariño. Principalmente el cariño. Tal vez uno en esto, desde un punto de vista de personal, es grato sacar una muy buena votación. Es grato de que voten por ti. Pero es más grato que las personas muestren el cariño que te sienten. Y yo debo agradecer por el cariño que me han entregado y debo agradecer por la confianza que me entregaron por representarlos. Yo seguramente no voy a estar en el Consejo Municipal, pero voy a estar siempre disponible para estar colaborando en cada una de las acciones que así se me requieran. No me voy a ir a jubilar, voy a estar presente. Pero es momento de dar la oportunidad a que otros tomen el liderazgo, el desarrollo, y empiecen a transformar esta comuna en una comuna pujante, turística, y de desarrollo industrial y agrícola que es lo que corresponde. Y para eso, que se elijan los mejores candidatos concejales, que se elija el mejor alcalde, que sea una campaña limpia, que dejemos de lado lo que es la antigua política, y empecemos a trabajar en la nueva política. Y para mí, quien representa a la nueva política hoy día, es Luis Horacio Casalina. Muchas gracias. Muchas gracias.